hola que tal amigos del youtube aquí les mandamos un saludo aquí este apenas vamos a vamos a comer estamos a comer este pollo de boyangos mmmm she loves fries Jankos, bebidas, esta vamos a comer not only me, you have to record yourself too patas papas, queremos ver si, las papas están bien buenas voy a mi napkin vas a comer entonces amigos pues yo estoy aquí porque venimos a comprar una pieza para mi troca le voy a cambiar este el calibrador de frenos de mi troca enfrente este por ahí para que le suba un video más al ratillo le voy a subir el video de como cambiarle como cambiarle el calibrador de de frenos a tu troca especialmente la mía que es una nissan una nissan titan este entonces este por ahí voy a subir el video más adelantillo nomás que pasamos a comprar algo de comida aquí y aquí enfrente de nosotros aquí es donde está la tienda de de piezas para automóviles entonces vamos a empezar a comer ahorita y este por ahí este por ahí se cuida mucho y ahí luego les subo el video no 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 ¡Suscríbete!